Es un curso donde se obtiene el carnet de manipulador de alimentos avalado por la Agencia Santa Fecina de Seguridad Alimentaria y organizado por el Gobierno de la Ciudad de San Carlos Centro a través de su oficina de seguridad alimentaria. En esta oportunidad, hoy es la segunda jornada del curso, ayer dimos la primera parte, y en esta segunda jornada vamos a hacer la evaluación con el cual les permite acceder a ese carnet de manipuladores de alimentos que tiene una validez de 3 años. Es muy importante destacar el esfuerzo de las personas que se han llegado hasta aquí, hasta el campus universitario municipal, porque son dos jornadas en horario de 12 más o menos a 14 horas con una evaluación, entonces requiere de un tiempo, de un esfuerzo de cada uno de los participantes que han prestado mucha atención, inclusive ayer hemos hecho un trabajo con figuras donde ellos han participado también y han colaborado con conceptos nuevos, algunos que ya tienen un poco más de ideas han refrescado esos conocimientos, y bueno, la idea, como dice el parte de prensa que estuvimos brindando en todos los medios de comunicación, es que la gente reciba conocimientos, pero que fundamentalmente los lleve a su casa, a su familia, en sus reuniones, en sus eventos, y que luego lo traslade a su trabajo para que lo que podamos lograr es siempre, a través de esos conocimientos, evitar contaminaciones, evitar posibles enfermedades que son transmitidas por los alimentos. Cuanto más educación recibe una población, más preparados estamos, menos riesgo tenemos de que ocurran ese tipo de problemas en la salud como son las enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Cuánta gente participó en esta oportunidad aproximadamente del curso? Unas 50 personas de acá de la localidad que por primera vez realizan la capacitación para poder obtener su carnet de manipuladores de alimentos, todos con actividades completamente distintas, muy variadas, algunos que lo quieren simplemente para su casa y otros porque ya vienen trabajando en alguna institución, en algún club, y bueno, requieren de esos conocimientos para seguir avanzando y para darle algo que es muy importante, la prioridad de aprender y transmitir también a sus compañeros, porque por ahí no pudieron venir todos los colaboradores, entonces transmitir a sus compañeros toda esa cantidad de conceptos que nosotros en este corto tiempo podemos ofrecer. Como yo les explico a ellos, en dos días de capacitación no se pueden por ahí comentar todos los temas que deberían comentarse, pero sí damos todos los conceptos esenciales para que no se cometan errores. Los conceptos básicos se los llevan todos y lo importante es que después de la evaluación lo que hacen es ahí, realmente la evaluación no se hace para aprobar o desaprobar, simplemente para refrescar esos conocimientos, aprobarlos y decir, bueno, esto yo lo sé, no me lo voy a olvidar más y lo pongo en práctica ya mismo en mi casa. ¿Este carnet es de uso obligatorio para quienes tengan un comercio en donde se dediquen a vender alimentos? Este carnet es obligatorio en todos los lugares donde se elaboran alimentos y sobre todo aquellas personas, porque también tenemos transportitas, que no lo nombré, solamente tenemos elaboradores que pertenecen a clubes, a domicilios particulares o a instituciones, sino también tenemos transportistas que se han acercado porque en ruta, en los controles que se hacen en ruta, es obligatorio tener el carnet de manipulador. O sea que aparte de a veces cumplir con determinados requisitos que pueda tener un vehículo, a su vez también como documentación anexa a eso, se requiere de carnet de manipulador.